Jean de Gaulle, pedófilo, asesino en serie o víctima de la codicia. Jean de Gaulle, noble francés del siglo XV, compañero de Juana de Arco en su lucha contra los ingleses, proclamado mariscal de campo, pasó de ser héroe de guerra a un despiadado, cruel pedófilo y asesino. Según el veredicto de las autoridades de aquella época de la Santa Inquisición. Acompáñanos a ver la historia de este personaje. Pero antes, te invitamos a suscribirte al canal, dejarnos tus comentarios y compartir. De esa forma nos ayudas a seguir realizando este tipo de contenido para ti. Comenzamos Fue el primer hijo de uno de los grandes linajes de Francia. Guy II de Laval y Marie de Haun nació en la torre negra del castillo de Champs-Tosk, bañado por el río Loira en la región de Bretaña, un 10 de septiembre de 1404 en Francia. Su familia era de las más ricas del reino. Gilles y su hermano René quedaron huérfanos a mediados de la década de 1410, momento en el que su abuelo, ignorando la voluntad de su padre, tomó su custodia. Antes de morir, Guy II de Laval dejó como encargado de sus hijos a uno de sus familiares, quien debía alejar al suegro de Laval de la inmensa fortuna de sus hijos. Sin embargo, al morir este, su suegro, Jean de Haun, se convirtió en tutor legal del heredero de la familia, obteniendo así el control de la inmensa fortuna de los Montmorenze Laval. Eran dueños de tierras, tanto en Francia como en Bretaña, que era una región autónoma aliada a Inglaterra. Fue un niño muy inteligente, capaz de leer el latín con fluidez y amante de la música. Recibió el entrenamiento militar que todos en su familia de caballeros medievales habían tenido. Entretanto, secretamente, leía ávidamente a Suetonio, extasiado por los detalles de la vida de los emperadores romanos y sus excesos sexuales, ya que su abuelo estaba concentrado en el manejo de la fortuna de sus padres. Jules dio rienda suelta a sus deseos sin ninguna supervisión. No tuvo a alguien que le guiara, por lo que estaba acostumbrado a hacer lo que quería, cuando lo quería. Jules admitió más adelante en su vida, durante su juicio, que las historias relatadas por el autor latino, habían exaltado su tendencia a las fantasías sexuales, más aún siendo él homosexual. Con solo 14 años, se puso al servicio de Juan V, duque de Bretaña, participando en los pequeños enfrentamientos causados por las tensiones entre Montfort y los Petschivars. A los 17, regresó al castillo de la familia, para cumplir con los deseos de su abuelo, quien buscaba unirle en matrimonio con una joven descendiente adinerada. Pero, al no lograr tal unión, se le ordenó raptar a su prima Catherine de Tuzsacón, de 15 años, con la cual contrajo matrimonio ese mismo día, en abril de 1422. La familia de su mujer no aceptó la unión matrimonial, por lo que en venganza, Jones raptó su suegra y la encerró a pan y agua hasta que cedió los castillos que él pedía. Mientras tanto, Jones y su primera esposa tardaron 7 años en tener descendencia, esto debido a las tendencias homosexuales que le hicieron desinteresarse por su mujer. Heatherine, con su hija en brazos, huyó y se refugió en uno de los castillos de su padre. Jones nunca mostró interés alguno por ninguna de ellas. Alejado de su familia y concentrado en su carrera militar, Jones se unió a la campaña de los soldados franceses en el marco de la Guerra de los Cien Años. 1337-1453 Defendió los intereses del delfín de Francia, Carlos VII, luchando junto a la destacada heroína francesa Juana de Arco, a quien conoció a finales de la década de 1420. Por ese entonces, fue nombrado Mariscal de Francia. Fascinado por la destreza y la belleza de la heroína, Jones se convirtió en su mano derecha, luchando junto a ésta en cada batalla, hasta que fue capturada y condenada a la hoguera, en Rouen en 1431. Afectado por la muerte de la heroína y de su abuelo en 1432, Jones ya, con 28 años, decidió retirarse de la vida militar para dedicarse al manejo de sus propiedades. Y ahora en adelante, sin el freno de su abuelo, se veía libre para hacer lo que quisiera. Era culto, aunque no reflexivo, ávido, de riqueza, para satisfacer sus más caros caprichos. Tenía pasión por todas las artes, especialmente por la música. Se exacerbaba con los cantos gregorianos, revivando al éxtasis. Todo el que acudía a él disfrutaba de su generosidad. El extranjero era bien recibido. Cualquiera que fuese su condición, a cualquier hora del día o de la noche. Tenía hospitalaria meza y era raro que abadonase su mansión sin salir colmado de dones en especies o en metal. Gastaba dinero en ostentación para recuperar el prestigio perdido. De esta forma, de poco tiempo, ve que sus riquezas habían venido a considerablemente. La cual se inclina hacia la alquimia para de esta forma fabricar el oro que le sea falta. Se interesó por el secreto de la piedra. Filosofal se rodeó de micromantes y alquimistas. Realmente cayó en manos de un embaucador florentino llamado François Prelatis quien le aseguró que llenaría sus arcas gracias a la magia negra y al demonio. François Prelatis aseguró a su señor que en una de sus invocaciones había visto cerca de él al demonio. y aunque éste se desvaneció sin pronunciar ninguna palabra. El crédulo mariscal que tenía un pánico atroz al diablo aunque nunca lo veía hizo caso de Prelatis y mandó que se redoblasen los ensalmos y los conjuntos. para lograr lo que ambicionaba ofrecía al demonio la sangre y los miembros de un niño en cada una de sus misas negras. Pero estos horribles rituales no sólo los realizaba para lograr lo que ambicionaba también lo hacía para su disfrute y placer personal en el transcurso de orgías sensuales y etílicas. En esas misas negras los niños y jóvenes eran mutilados para presentar como sacrificios los ojos corazón o manos. Las ceremonias no dieron ningún resultado sus riquezas no aumentaban pero sí su sed de sangre y su perversión como resultado de estas inclinaciones secuestró a hijos de campesinos para saciar sus instintos satánicos. Los servidores de Chile de Raíz recorrían pueblos y aldeas para raptar víctimas para su sacrificio. Estos consistían en niños y adolescentes prometiéndoles que los harían pajes en los castillos del Señor de Raíz siempre en lugares lejanos. Incluso en algunas ocasiones el propio con amabilidad acudía personalmente a las casas de los prevechos para asegurar a los parientes de los niños un prometedor futuro. Los padres no volvían a tener noticias de sus hijos y si preguntaban le respondían que estaban bien. Pronto la gente se alarmó y Raíz recurrió a los raptos. La gran locura llegaba por la noche cuando él y sus espirros se dedicaban a torturar dejar humillar y asesinar a los niños previamente secuestrados. Su ritual era llevarlos a las torres y a vez allí sodomizarlos estrangularlos o decapitarlos. La necrofilia del noble a veces alargaba la venada hasta más allá de la muerte de los muchachos así ordenaba que se les abriesen los cuerpos y disfrutaba con la visión de sus órganos internos. Un superviviente de aquellas ojías de muerte al que perdonó la vida en honor a su belleza narró como una vez muertos pesaban los niños solía tomar las cabezas y las extremidades más hermosas las levantaba para afiliarlas y hacer competiciones con los rostros más bellos. Las cabezas eran encertadas en picas y las iban calificando. en algunas ocasiones cuando asesinaba a una de sus víctimas se arrepentía y juraba partir hacia Tierra Santa para redimir sus pecados pero al poco tiempo volvía a cometer las mismas atrocidades. Su hermano René intentó salvar el patrimonio familiar que Gilles estaba vendiendo. Incluso con la ayuda del rey logró un edicto según el cual no podía vender más posesiones. René logró comprar el castillo de Machijolo. Fue entonces cuando sus excesos dejaron de ser tolerados por sus parientes que temían por su herencia y también fue cuando sus pares como el duque de Bretaña dieron la oportunidad de hacerse con cuanto pudieran quitarlo. Delitos de los cuales probablemente la aristocracia tenía conocimiento durante años pero los que no les habían prestado atención y las víctimas a sus ojos no tenían ningún valor se convirtieron en el pretexto para un juicio en su contra. El duque de Bretaña consiguió hacerse con uno de sus castillos lo que provocó la ira del militar. Humillado Gills secuestró a un joven sacerdote hermano del tesorero del duque acto que se convirtió en la excusa perfecta para acusar al joven ante las autoridades. A raíz del secuestro del sacerdote inició una alta investigación sobre las actividades del noble llevada a cabo por el prelado y el duque. Esta investigación permitió que los crímenes perpetrados por el noble en sus propiedades salieran a la luz. Se encontraron numerosos casos de desapariciones secuestros y brujería por lo cual la autoridad intervino. En septiembre de 1440 Gills de Rice fue acusado de asesinato brujería pacto con el diablo y sodomía. Se interrogó a sus empleados y se dieron cuenta de los terribles actos realizados por el noble en sus castillos. Estos comentaron que el noble usaba a una de sus sirvientas para atraer a varones pequeños a los cuales torturaba y asesinaba usando diversos métodos. Una vez muertos usaba de ellos o usaba sus cuerpos para otros actos. Finalizando la investigación se interrogó al noble quien aceptó haber perpetrado tales atrocidades en los pequeños. Fue juzgado por el tribunal eclesiástico y el civil. Durante los interrogatorios Gills de Rice insultó a los jueces llamándoles prevaricadores y dijo que preferiría verse colgando con razón a contestar las preguntas de curillas y leguleños. Gills de Rice y sus cómpleces fueron condenados a la horca por un tribunal eclesiástico ya que sus cuerpos fueron quemados hasta que de ellos solo quedasen cenizas. Se llegaron a constatar 200 víctimas aunque probablemente fueron muchas más. El 26 de octubre de 1440 el mariscal necrófilo fue conducido al prado de la Madeleine en Antez para ser ahorcado y quemado públicamente ante una muchedumbre enardecida. Su cuerpo no fue quemado completamente a diferencia de sus colaboradores enterrado en la iglesia de las Carmelitas de Nantes. Así termina la historia de este militar noble francés quien por un lado luchó contra los ingleses junto a Juana de Arco por la libertad de Ornés considerado en su momento un héroe nacional pero quienes años más tarde fue acusado de pedofilia la sodomía y ese sí dato de niños y jóvenes campesinos sin embargo declaraciones en donde acepta esas aberraciones las hizo bajo tortura al igual que sus sirvientes algunos historiadores y abogados de hoy en día se han dedicado a estudiar su caso los investigadores afirman su juicio y muerte se debió a los intereses que tenía el duque por sus territorios y no por los crímenes de los que se le acusó en 1992 se convocó incluso un tribunal de casación que se reunió en un salón dorado de Palacio de Luxemburgo en París examinaron el acta de juicio de Jules de Reyes a manos del obispo Jim de Malstroit de Nantes y escucharon los argumentos de que fue víctima de pruebas circunstanciales y que puede que no hubiera matado a ningún niño Jules de Reyes autor de una biografía de Jules de Reyes y organizador del evento argumentó que fue ejecutado porque el obispo Malstroit y su aliado John V duque de Bretaña codiciaban sus propiedades este último procesó el caso secular y recibió todos los títulos de las tierras del ejecutado varón de Reyes Michel Caprault ex ministro de justicia francés asegura que el noble militar fue juzgado por brujería cuando la verdadera motivación del juicio era política como había ocurrido con Juana de arte pero a tantos siglos de distancia de los hechos resulta imposible determinar a ciencia cierta la culpabilidad o inocencia del noble francés hoy por hoy hay quienes siguen publicando libros artículos y blogs defendiéndolo o culpándolo ¿fue culpable de esos atroces crímenes o víctima de la codicia del obispo Malstroyd y su aliado Jim Quinto duque de Bretaña? Dejanos tu comentario y haznos saber tu opinión hasta el próximo video